muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal en este vídeo os dejaré cómo conseguir el trofeo de la conducción experta lo que tenemos que hacer nada más entrar en esta misión que la que yo recomiendo le vamos a ayuda de la conducción a la derecha tal y como entramos en la carrera y le damos a nivel experto no tocamos nada vale no personalizamos nada como yo lo hago en el vídeo porque vamos a tener que conducir de manera manual también subiendo y bajando nosotros las propias marchas si os da bien los juegos de conducción no voy a tener problema pero si no para mí esta es la misión más fácil porque vas casi todo en tiempo en segunda y alguna que otra vez tiene que meter tercera pero aquí os dejo como lo he hecho yo bastante fácil bastante rápido y un trofeo en dos o tres minutos y ya podéis volver a la ayuda sin ningún tipo de problema si os gusta os ayuda darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal adiós no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.